¿Qué hubo como man? Hoy seguimos hablando de las películas que se destacaron en la última edición de los premios Cinema Tropical que reconocen lo mejor del cine latino fuera y dentro de los Estados Unidos. El turno es ahora para el documental Purgatorio, viaje al corazón de la frontera del mexicano Rodrigo Reyes. Esa es una pieza que examina de manera profundamente estética y muy humana la realidad caótica de la frontera que separa a México de los Estados Unidos, las imágenes de paisajes maravillosos contrastan con el ruido de la ciudad y diversas historias se reúnen para crear una experiencia visceral que realmente nos hace entender como audiencia y sentir la perspectiva personal del realizador. En el evento de Cinema Tropical que se hizo en el edificio del New York Times, hablé con Reyes. Vean lo que me dijo. Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de mostrar este film en diferentes espacios geográficos y a diferentes grupos de personas? Es muy interesante porque al presentar la frontera en distintos países y ciudades y tal, te das cuenta de que es un tema tan visto y tan poco conocido a la vez. Entonces me fascina que en México la gente me diga, oye, yo no sabía que era así, o sea, yo lo pensaba de otra manera y que en Estados Unidos también. Y eso te dice mucho del poder del cine, de que acerca a la gente y nos comparte una experiencia. Entonces es muy gratificante saber que algo que tú sentiste tiene eco en la sociedad. Obviamente en un medio audiovisual estas imágenes son clave y aquí hay una forma que es tuya de ver eso también. No solamente es la historia que cuentas, sino la forma en que nosotros la vemos. Y es muy rica y muy distinta. ¿Cómo fue esa parte de concepción del look que tenía que tener tu producción? Pues el look más bien fue algo que vino como más de una manera casi natural, de decir, bueno, ¿cómo lo siento? Yo quiero ver las cosas tranquilamente, las quiero ver sin distraer al público. Quiero que lo sientan. Y entonces poco a poco se va armando un estilo. También como que tienes que seguir tu instinto, pero eso es lo que nos gusta. Cuando alguien te cuenta un cuento es porque te lo cuenta con chispa, con gracia, con su personalidad. Entonces tienes que tratar de que tu personalidad entre a la película de alguna manera. Y con Purgatorio tuve suerte de que salió algo que sí formó como una voz, pero al principio no sabes qué va a quedar. Háblame por favor del proceso de investigación previo al inicio de las filmaciones. ¿Cómo fue? ¿Cómo ocurrió? Pues más que nada lo que yo quería evitar era poner al equipo en situaciones de peligro, de alto riesgo. Entonces investigué las zonas donde estaba la guerra contra el narco muy pesada y traté de evitarlas. Y traté de preparar situaciones de que voy a buscar una lista de 15 personajes. Y voy a pasar ciudad por ciudad y voy a empezar a buscarlos hasta que me acabe mi lista. Era también como eso de ir a la aventura y de que tú sientas en la película que estás explorando la frontera también. Es un viaje en realidad, no es como una enciclopedia. Entonces esa experiencia. Éramos tres en una camioneta vieja, dando vueltas por la frontera. Y a veces pasaban cosas que nunca te imaginas. Y precisamente me imagino que tiene que haber situaciones, así tú preveas todo lo que pueda pasar, que no son completamente cómodas o que no son completamente seguras. ¿Esa parte cómo la viviste? Bueno, cuando yo veía por ejemplo un peligro en el rodaje, lo que buscábamos era un plan de acción rápido para salir. Pero en realidad no había tanto peligro, sino lo que había era tener como la presencia de de ok, el tipo está escalando el muro, vamos a grabar en el estilo que estamos grabando sin desesperarte. O sea, continuar con el estilo, estar listo para que pase algo y que tú lo puedas captar. Pero en realidad de peligro no tuvimos ese problema. Tratamos de evitar como esa investigación del crimen. O sea, no veníamos a investigar quién manda a quién ni nada de eso. ¿Cómo decide uno? Porque sí, me estás explicando que hay ciertas reglas, pero muchas veces me imagino que tuvieron acceso a mucha información visual. ¿Cómo se decide qué mostrar y qué no mostrar? Es un proceso de conversación, de editar, de hablar con tus amigos, de preguntar, de probar y probar hasta que algo empata contigo, ¿no? De que sientes que sí lograste o que sí estás contento y ya presentas el platillo, ¿no? O sea, pero no sabes, en realidad tienes que ir como sondeándolo, ¿no? Con tu instinto y también pensar en el público, ¿no? De que el público está viajando contigo y darles a ellos esa experiencia, ¿no? Y eso es lo rico, yo creo, de Purgatorio, de que logra que la gente visite la frontera y se acaba la película y te deja más preguntas que respuestas, ¿no? ¿Tu personaje favorito, ya para terminar? Mi personaje favorito, en realidad, bueno, hay muchos, ¿no? Pero siempre me gusta llamar la atención del tipo este que aparece en la película que está cazando migrantes. Es un minute man, un tipo ya viejo, anglosajón, que solo trata de atrapar a los migrantes y al mismo tiempo está recogiendo basura, ¿no? Todo esto es a mitad del desierto. Entonces, es un tipo fascinante porque sí, es racista, lo que quieras, pero al mismo tiempo también es alguien que se conmueve por una idea, ¿no? Que quiere cambiar el mundo, aunque esté él solo contra todos, ¿no? Y además es el único que critica a México por no cambiar las condiciones que hace que la gente migre. Y eso es una clave importante, ¿no? Porque ahí, cuando la gente está viendo la película, de repente dicen, oye, ¿qué tipo tan racista? Le empiezan a chiflar o hacen ruidos, etc. Y luego cuando él dice, oigan, mexicanos, revolución y vamos a cambiar esto, la gente dice, wow, tiene razón, ¿no? ¿Cómo puede tener razón este tipo que se supone es mi enemigo, no? Y eso me parece muy interesante, ¿no? Que la película te dé la vuelta, ¿no? Y por eso lo aprecio mucho, se llamaba Dan. Muchos contrastes, muchísimas gracias y mucha suerte con el film. Muchas gracias. Intenta imaginar cómo era el mundo hace muchos, muchos años.